Cuando empezamos un proyecto es muy normal que empecemos a utilizar las masas, por ejemplo para lo que va a ser un edificio yo puedo empezar con lo que es la forma de la masa y puedo empezar a analizar lo que sucede con los floors o lo que son las plantas. También estamos viendo que he definido un uso como podemos ver en el filtro de lo que estamos viendo, por ejemplo estoy viendo que lo que tengo de color azul es el hotel, lo que veo de color amarillo es todo lo que es zona comercial y lo que estamos viendo en color verde es la zona residencial y yo todo esto lo puedo ir cambiando de tal manera que puedo venirme aquí y podría decir que en vez de ser de hotel es residencial por ejemplo. Bien pues una vez que he hecho todo esto estoy afectando a lo que es el cómputo total, es decir en cuanto al uso. Entonces a mi me gustaría empezar a tener todo esto en tablas, bien es cierto que yo me puedo venir directamente al navegador de proyectos y aquí lo que he hecho es una tabla, pero me gustaría que esta tabla apareciera en una tabla de Excel de tal manera que cuando esto va cambiando, vayan cambiando los metros cuadrados por lo que sea, puedo irme a donde estoy anteriormente y puedo decidir que yo lo quiero hacer más bajita por ejemplo, con lo cual vamos a reducir lo que son los metros cuadrados y vamos a también cambiar la configuración de lo que son nuestros niveles. Entonces todo esto va a estar afectando como digo a las tablas y me gustaría que se viera reflejado cada vez que voy haciendo alguna modificación en las tablas de Excel. Entonces tenemos que pensar un poco qué es lo que vamos a hacer. Como ya habíamos dado en clases anteriores, la idea es que cuando tenemos que enviar algo a Excel tenemos que venirnos aquí y aquí nos vamos a encontrar Write to File porque lo que vamos a hacer es escribir y ahora como siempre nos tenemos que fijar un poco qué es lo que nos está pidiendo. Bueno, el File Path no va a ser muy difícil. A estas alturas ya tendríamos que saber cómo funciona todo esto. Yo aquí voy a escribir File Path y directamente lo que voy a hacer es seleccionar la ruta en donde tengo el archivo Excel donde quiero enviar toda esta información. Y lo que voy a hacer es seleccionar y aquí he creado uno que ya tenía previamente y lo voy a abrir. Bien, pues me está pidiendo que le dé el File Path. Se lo voy a dar. Por otro lado, un Sheet Name. El Sheet Name que aparece por defecto, ya sabemos, es Sheet 1. Así que lo voy a escribir tal cual. Y voy a cerrar las comillas y lo voy a conectar. Por otro lado, puedo aquí escribir un 0. Y este me va a servir tanto para este como para este de aquí. Y ya luego más aparatoso va a ser lo de conseguir los datos porque tenemos que pensar un poco cuáles son los datos que queremos conseguir. Queremos conseguir, por un lado, que aparezcan todos los datos que tengo en cuanto al perímetro, todos los datos que tengo en cuanto al área, todos los datos que tengo en cuanto a los niveles y todos los datos que tengo en cuanto al uso. Es decir, si es un hotel, si es residencial o si es zona comercial. Entonces vamos a ver cómo vamos a procesar todo eso. Vamos a dejar esto un poquito a un lado y ahora vamos a irnos a Revit porque tenemos que pensar que vamos a seleccionar cosas que están en Revit. En este caso van a ser masas. Y dentro de las masas vamos a seleccionar lo que van a ser los floor mass. Es decir, los pisos o las plantas de las masas. Así que vamos a irnos a Categorías y aquí en Categorías vamos a descender y vamos a buscar con la M y vamos a encontrar aquí exactamente lo que nosotros queremos, que es mass floor. Porque lo que vamos a analizar es información que contienen estos mass floors. Entonces, ahora lo que voy a hacer es extraer todos los mass floors que tenga en este proyecto. Así que lo que voy a hacer es venirme a All Elements of Category y voy a unirlos. Y voy a mover esto un poquito hacia un lado. Una vez que ya tengo estos elementos, yo lo que quiero es extraer información de estos elementos. Como por ejemplo, el número del nivel, el área, el perímetro o lo que es el uso. Entonces, tengo un nodo que también está en Revit y que no está en Selection, sino que está en Elements. Aquí en Elements, le voy a ir a Element, por el cual podemos extraer el Parameter Value. Yo desde aquí puedo decirle los elementos, puedo darle el nombre del parámetro y extraer el valor que tengo en ese nombre de parámetro. Entonces, desde aquí o bien hago un CodeBlock o bien con un String, tengo que escribir cuál es el nombre del parámetro. Vamos a repasar cuáles son los nombres de los parámetros. Para eso voy a irme de nuevo a Revit. Y aquí en Revit, solamente con que toque, por ejemplo, lo que es un FloorMask, que es lo que estamos analizando, el menos propiedades, aquí estamos viendo cómo escribe el uso. Por otro lado, estoy viendo que lo que quiero es el FloorArea, FloorPerimeter y también quiero el Level. Entonces, todo esto lo estamos haciendo ¿para qué? Para que lo escribamos exactamente como está escrito aquí. Si empieza con mayúsculas, que empiece con mayúsculas. Entonces, desde Dynamo lo que vamos a hacer es extraer los valores de cada uno de los cuatro parámetros que me interesan para confeccionar mi tabla en Excel. Entonces, lo lógico es que yo repita estos dos cuatro veces. Así que, control C, control V y otras dos veces. Control C, control V. Vamos a colocarlo por aquí y control V. Y ahora vamos a escribir exactamente los parámetros que queremos. Por ejemplo, si queremos que empecemos por Level, vamos a escribir exactamente el Level. Después, vamos a escribir en el siguiente y luego por otro lado, vamos a escribir FloorArea. Vamos a colocarlo un poquito más por aquí. Y finalmente, FloorPerimeter. Entonces, cuando ya he hecho todo esto, estoy viendo que en la lista tengo toda esta serie de niveles y así sucesivamente para cada una de las listas. Entonces, una vez que ya tengo hecho todo esto, ahora lo que voy a hacer es crear una lista. Y me voy a venir directamente aquí, list, create. Y necesito cuatro inputs. Así que, dos, tres y cuatro. Y ahora, vamos a colocarlo en este orden, que es el que habíamos preestablecido. Colocamos el uso. FloorArea. Y finalmente, el FloorPerimeter. Y vamos a ver qué lista tenemos. Todo esto nos sonará muy familiar, porque ya hemos hecho alguna clase con todo este tema. Y ahora estamos viendo que nos aparece una información que está en columnas. Lo cual está bien, pero a mí me gustaría poder meter toda esta información en filas. Así que lo que tenemos que hacer es colocar un Transpose. Y ahora vamos a ver el efecto de Transpose. Y ya estamos viendo que aquí, efectivamente, son filas, donde vemos el nivel, área comercial, etc. Bien, pues a mí me gustaría que, antes de enviarle toda esta información a este nodo de aquí, lo que voy a hacer es colocar por encima lo que van a ser los títulos. Es decir, primero niveles, después usos, después área y finalmente el FloorPerimeter. Entonces, para ello, tengo que venirme aquí y voy a escribir Add. Y aquí me aparece Add Item to Front, que es lo que quiero. Es colocar algo que esté por delante. Entonces, lo que me pide es que le dé primero una lista. Y finalmente le tengo que dar cuáles van a ser los objetos que yo voy a poner por delante. Entonces, lo que voy a hacer es, con doble clic, voy a crear un CodeBlock y vamos a poner, entre comillas, nivel. Lo voy a poner en mayúscula, niveles. Después voy a escribir Usos. Después voy a escribir Areas. Y finalmente voy a escribir perímetro de plantas. Ahora voy a colocar punto y coma. Y ya tengo toda la información para empezar a hacer la lista que yo quiero. Crear una lista. Que también va a tener cuatro objetos. Así que... Vamos a conectar. Y finalmente voy a conectar la lista, que es esta de aquí. La voy a conectar aquí. Bueno, ya estamos viendo qué es lo que está pasando. Lo que estamos viendo es que nos aparece toda una nueva sublista con lo que acabamos de escribir. Bien, pues una vez que tenemos hecho todo esto, ahora yo voy a mover lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces ahora solamente queda conectar la lista con los datos. Vamos a ver lo que nos ha hecho en Excel. Bien, y ya estamos viendo lo que nos ha hecho. Esto lo podemos colocar de otra manera, quizás, para que se vea mejor. Si yo ahora, por ejemplo, en lo que es la segunda planta, esta de aquí, decido convertirla en una verde, como la que tenemos por encima, es decir, que pasa a ser residencial, vamos a ver que todo esto se va a ver directamente en la tabla de Excel. Así que vamos a irnos a la tabla de Excel. Entonces ya estamos viendo que efectivamente me lo ha cambiado automáticamente en Excel. ¡Gracias!